Las empresas mineras Atalaya Mining, a través de su fundación Atalaya e Insersa, además de las administraciones provincial y local de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Nerva, respaldan el proyecto socioeducativo Crea tu Camino, que ha puesto en marcha el deportista nervense con doble trasplante de pulmón Samuel Delgado. La iniciativa persigue ahondar en la base de la fórmula que tantas alegrías le ha reportado en los últimos años, trasplante más deporte igual a vida. Samu, como le conocen sus amigos, quiere imprimir su sello propio en la toma en consideración de las personas que, como él, sufren esta enfermedad incurable y el elevado coste que supone su tratamiento. De principio contar con la ayuda de Casa Idolina por acogerme de esta manera, de movilizar a toda su gente y montar esta presentación. Muchas gracias. Gracias. Después quiero presentar al diputado de deporte, Ramón, que viene del proyecto Río Tinto, Ayala y Rafael, que viene por Insersa. Me gustaría agradecer su ayuda, su patrocinio en mi proyecto deportivo, que en un principio iba a ser deportivo, al final va a ser deportivo y social. La parte deportiva se basará en las distintas competiciones preparatorias para el Campeonato de España. Después del Campeonato de España seguiré preparando con varias actividades, entre Sevilla y Huelva, quizás alguna en Cádiz, y preparando la gran hazaña de este año, que será el Mundial en Newcastle, del 17 al 24 de agosto. Así que agradecerle su colaboración. También a los clubes de ciclismo de Amigos de la Bici, súper prestigios, que no han podido estar aquí por trabajo, a Casa Idolina, y después tengo la Federación Andaluza de Fibrosis Quística, que en cierto modo colabora con algo. Y era llevar su logo. Es imprescindible, ¿no? Es imprescindible llevarlo, ya que es la enfermedad que, no sé, gracias a ella hoy quizás esté aquí también, no vamos a decir negativo, si no fuese por los problemas y la superación que he tenido, por esa enfermedad, pues quizás estaría haciendo otra cosa y no haciendo deporte. Así que también le doy la gracia a ella, aunque no han podido estar. Y nada, es un proyecto, lo deportivo ya conocéis, que es la parte, al estar trasplantado de los dos pulmones cuesta, yo sé que en el Campeonato de España voy a tener mis opciones, ya los tuve hace dos años, obteniendo las cinco medallas. Fui al Campeonato Duro para el año pasado y no... iba, quería hacer un top ten y al final hice un tercero en triatlón virtual y un tercero en cuatrocientos, ¿no? La verdad que muy contento, no me lo esperaba. Para el Mundial está en el top ten, sigo pensando que estando en el top ten del Mundial sería lo más grande, para mí sería ya la hazaña más grande, el reto más grande que haya conseguido. Pero bueno, nunca me canso de darlo todo, en cada entreno lo doy todo y en competición pues siempre no doy el cien por cien, voy al trescientos por ciento. Así que le paso la... para acabar yo, le paso la palabra al diputado. Bueno, Samuel, lo primero, bueno, dar, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Nerva, a Atalaya, a Minis, a Insersa, que se hayan acordado nosotros de la Diputación para este acto. Y en segundo lugar, bueno, Samuel, a ti te voy a decir poco, porque ya hemos hablado en un par de ocasiones. Creo que desde el principio tuvimos claro en Diputación que una figura como tú y tu causa pues merecía la pena que por parte de las instituciones hiciéramos un esfuerzo, porque más allá de tus cualidades como deportistas, tú lo acabas de decir ahora y sería absurdo delante además de toda tu gente, ¿no? Pues hacer otra vez referencia a ella, porque las conocemos todos sobradamente, pero lo cierto es que tú representas mucho más que tus éxitos deportivos, ¿no? Porque el deporte, además de lo que es la competición pura y dura, es mucho más, representa mucho más. Y ese debe ser el trabajo que debemos aportar las instituciones, esa educación en valores, ese ejemplo de vida. Tú lo decías hace un momento, ¿no? Cuando decías, bueno, tuve el problema de la fibrosis quística y quizás por ello estoy aquí. Tú no estás aquí por la fibrosis quística, tú estás aquí por tu voluntad, por tu esfuerzo, por tu talento y por no rendirte, porque la fibrosis quística te abrió quizás una puerta, pero quien hiciste el esfuerzo que quizás otros no hubiésemos hecho de atravesar esa puerta, de arriesgarte y de ver una oportunidad donde otros hubiesen visto, bueno, pues un fin de ciclo. Eso es tu mérito, no es el mérito de nadie más, ni de las instituciones que te apoyamos, ni de nadie más. Y, por supuesto, el deporte, esa educación en valores que tú representas también, donde está el esfuerzo, la voluntad, la responsabilidad, pero eso hay que verlo. Y tú eres el ejemplo que nos ayuda y me parece que la primera conversación que tuvimos hace ya unos meses lo pudimos hablar, porque tú, y ejemplos como el tuyo o como el de Emilio, que te va a acompañar también a este Mundial en Newcastle, pues dais visibilidad, y eso es muy importante, dais ejemplos y ayudáis a normalizar situaciones que vistas desde fuera, cuando los que, bueno, lo vemos desde todo este tipo de asuntos, todo este tipo de problemáticas, lo vemos desde fuera y decimos, bueno, pues ya se queda ahí, buscará, y me vaya a perdonar que lo diga con esta crudeza, se buscará una pensión, se buscará una ayuda, se quedará ahí, y bueno, a vivir, no, a vivir no, a vivir se empieza desde que uno dice, yo no me rindo, yo sigo para adelante. Y en realidad, además de vivir vosotros, estáis dando vida, estáis dando vida a otras personas que, como vosotros, quizás no han visto la luz detrás de la puerta y no se han atrevido a atravesar esa puerta de la que yo te hablaba antes. Entonces, pues tú eres un ejemplo de fuerza de voluntad que nos ayuda a visibilizar no ya el problema, sino lo que hay detrás del problema y que con fuerza de voluntad se puede conseguir todo en esta vida y que no sois unas personas que ya sois unos discapacitados. Normalizáis vuestra vida y sois un ejemplo para todos nosotros que nos ayuda a reflexionar sobre si cuando hay un problema debemos decir, bueno, pues hasta aquí he llegado, o si se pueden superar los problemas. Vosotros sois el ejemplo vivo de que eso se puede superar. Así que no me cabe la menor duda de que en los retos que se te plantean por delante y en agosto cuando llegues en un día de Newcastle, hombre, me parece algo modesto conociéndote que digas que conformarte con quedar entre los diez primeros tú ya te vienes satisfecho. Sé que tú no te vas a conformar con eso porque sé que tú vas a pelear para estar el primero y tienes madera para ser el primero. Así que enhorabuena, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu valentía y por tu ejemplo y adelante. Bueno, unas pequeñas palabras. Sabéis que la Fundación Atalaya llevamos dos años colaborando con todas las asociaciones culturales, benéficas, deportivas, de todo tipo de la cuenca minera. Pero este es un caso en el que le damos especial interés porque es un caso personal. Ahora, pienso que estas ayudas a título personal que recaen en una sola persona, sea de deporte o sea de cualquier tipo de actividad, son de más importancia todavía porque demuestran mucho interés personal del que lo hace y del que lo persigue. Entonces, es una doble satisfacción para nosotros poder colaborar contigo porque creo que te lo mereces con el trabajo y el esfuerzo que estás poniendo en conseguir tus metas. Vas a dejar el pabellón de la cuenca minera muy alto, seguro, y se volverá a hablar de nosotros en Newcastle, en Inglaterra. Entonces, desearte todo lo mejor, mucha suerte y adelante. Samuel, el primer contacto vino a través de Antonia, que nos pidió colaboración. Insersa también es una empresa de la comarca que tiene también una responsabilidad social corporativa. En este caso nos la pidió como deporte y por ser personaje local no había ningún problema. Pero, sin embargo, en Insersa también estamos muy sensibilizados con el tema de trasplantados. Nuestro director de minería está trasplantado de los dos riñones y es una persona también de mucho carácter, mucha actividad y creo que es importantísimo esa actitud para superar todos los problemas. Ni que decir tiene que no se dudó en la colaboración y que queremos ir más allá porque sabemos que tú tienes también un proyecto para ir colaborando, animando al resto de personas que pueden estar trasplantadas. Por eso me permito anunciar que el próximo día 22 se te va a grabar un vídeo que vas a usar para intentar apoyar, para animar a tope a todas aquellas personas que están en esta situación. Y te digo también otra cosa, el Mundial día 24 de agosto, día de San Bartolo, seguro que te apoyas y tú vienes aquí como campeón del mundo. Mucha suerte, Samuel. Gracias. Ervira, no llores más. Hay que estar contentos. Muy contentos. Bueno, yo sé que lo estáis y a tu marido también, que lo estáis más que nada por el hijo que tenéis y porque evidentemente vosotros habéis estado viviendo con él todo el trayecto y lo seguís haciendo. Y ese demás que también habéis infundido siempre en él el ánimo suficiente como para que esté hoy aquí. Samuel es un referente de vida. Es un referente de vida en nuestro pueblo, en nuestra comarca y de aquí a poco será un referente probablemente en un círculo mucho más amplio de nuestro país porque yo también pienso igual que Rafael, que tú vas a dar de sí en el Mundial como para no quedarte en los diez primeros. Seguramente vamos a estar entre los tres primeros y el primero si es así. Si lo consigues, pues muchísimo mejor. Y yo sé que esfuerzo vas a poner. Yo aquí hoy quiero agradecer a alguien, aparte de tu esfuerzo y demás, que ya lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo, de que te conozco desde chico, desde que te venías a pescar con el Club La Garza. Yo me maravillaba por la voluntad que le ponía, a pesar de la enfermedad que tenía, de seguir pescando, de ir. Y además, allá donde vaya no era que iba a pescar, sino que iba a ganar la competición de pesca. Él no se quedaba y en esos momentos estaba en lo más crudo de la enfermedad. Con lo cual, evidentemente, eres un referente para todos aquellos que tienen que entender el mensaje de que hay que superar los obstáculos. Cuando tienes un obstáculo, pues no te puedes quedar viendo el obstáculo nada más, sino que hay que pasar y hay que seguir hacia adelante. Y eso es lo que tú haces. Y decía que yo quería agradecer a alguien, y es alguien de mi equipo, Antonia, la Concedora de Deportes, muy mucho, porque es la que más va a dar a la hora de sacar para adelante los patrocinios para tu proyecto. Yo sé que hay ser, sale a Paco, ni lo digo a Paco, ni cuento lo abrazado que lo tiene, aunque yo sé que Paco la afecta de buen talante. Y bueno, pues Jesús Caballo y aquí Ramón César, que son los dos representantes del proyecto Atalaya, pues también de la Fundación Atalaya Río Tinto, pues también están por el patrocinio y por seguir adelante con esto y con muchas más cosas. Con lo cual, para finalizar, lo que quiero decir es que, bueno, pues yo como alcalde me siento muy orgulloso de tener un ciudadano así, de un ciudadano muy cercano a mí, muy cercano a todos los proyectos deportivos de la localidad, de tener por fin motores económicos en la comarca que desde su responsabilidad social corporativa estén ayudando a sacar adelante todo esto, a la Diputación de Huelva, por supuesto, porque está siempre ahí detrás, y a Paco, que es un gran diputado muy cercano a nosotros también, está siempre disponible e intentando arañar de donde sea los recursos suficientes para dar respuesta a las demandas que le planteamos, a Insersa, que bueno, yo siempre digo que ojalá y tuviéramos dos o tres empresas como Insersa que hayan apostado por la gente de la comarca, por la gente de la provincia, como lo ha hecho Insersa, y a Caixa de Olinas, que ha vuelto a retomar este emblemático edificio y que hoy nos lo ha prestado para poder estar aquí presentando el proyecto de San Bartolo. Mucha suerte, no te voy a dar ánimo porque tú tienes más que todos nosotros, y que el día de San Bartolo podamos tirar algún cohete más que otro, unos para San Bartolo y otros para celebrar el campeonato tuyo en Newcastle. Muchas gracias. Salmón se ha convertido en todo un ejemplo de superación para sus vecinos en Nerva, muy en particular, y en la cuenca minera de Fretinto en general. A sus treinta y pocos años aún lucha contra la fibrosis crística que le obligó a trasplantar sus pulmones cuando apenas era un chaval. Una donación obró el milagro. Pero esta enfermedad no le impide participar en cuantas competiciones deportivas, carreras populares y de montaña se ponen a su alcance. La práctica deportiva ha resultado crucial en el mantenimiento físico y vida saludable de este nervense. Ese es el mensaje que quiere transmitir aprovechando las próximas competiciones en las que participará. El calendario deportivo que espera el campeón nervense es complejo y muy exigente. Durante los próximos meses participará en diferentes competiciones deportivas en Huelva, Sevilla y Almería. Estas pruebas, en las que competirá de tú a tú con deportistas completamente sanos, les servirán de preparación para los próximos Juegos Nacionales de Trasplantados que se celebrarán entre final de abril y principios de mayo en Cádiz y el Mundial de Trialón para Trasplantados a disputar en Inglaterra entre el 17 y el 24 de agosto. Entre prueba y prueba, SAMU pretende llevar a cabo otro calendario de actividades basadas en charlas sobre su experiencia en centros educativos de la comarca.